Los caballos Los caballos Como estamos, buenos días, buenos días, buenos días Ya teníamos rato que no grabábamos en vivo Agregando a artesaneras Risa que me dio este sombrero La vez pasada me lo puse Ay, oiga, que rico té Todo esto cuando te abres no es café, más de rato sigue el café Saludos a todos los paisanos Hoy madrugué, de hecho ni dormí casi Cuando me pongo a chambear casi no trabajo No, a ver, cuando me pongo a chambear casi no trabajo Cuando me pongo a chambear casi no duermo, más bien Primero les mandamos saludos a todos los paisanos A toda la gente que por ahí está despierta Que madrugó ¿A poco si hay gente que madrugó? Oye nomás, pura música del rancho Omar Carretero, saludos A un grado de Reynosa, Tamaulipas Miren nomás, aquí estamos a seis grados en Victoria Buenos días Omar Carretero Ya anda despierto compadre Ya con un grado ya anda despierto Pues cuando hay que chambear hay que chambear Esta pues me tocó aquí en casa Esta traigo una Una pijama Y también me puse esta y traigo pijama Esta no traigo frío Esta estoy aquí bien Bien empalmado Jimena Gallardo Buenos días ¿De dónde nos ve ya? ¿De Tura, Tamaulipas? ¿O de dónde nos ve? María Rosa de León Saludos Fin de semana Juan Roselio A tres grados En Monterrey Tres grados No, si está frío Echense un té Cuídense mucho Tomen mucho té Mucho Este Agua Más que nada Agua y tés Salud viejón Armando Olvera Saludos compadre Yolanda Cabazos Buenos días Este es el clínico rico Saludos Desde Linares, Nuevo León Pueblo mágico Pronto voy a Voy a otra cosa que Reyn sabe Pero voy a algo Hacer muy especial Que tengo Dos años Queriendo ir a Linares Voy a ver ahí Un compa Que después se hará cuenta Que es lo que voy a hacer Saludos a la capital Saluditos Ale Ahí se me están pasando Por acá A ver Ale Araiza Buenos días A todos Mamiga Muchas gracias Buenos días Aquí desde Houston Texas Hasta Tula César Rosales Ándale pues compadre Saludos desde Querétaro Que tenga un lindo Fin de semana Muchas gracias Saludos desde Colima Rosal Berrera Ay mira está Colima Como está en Colima Oiga Que tal Allá está No hace frío Sí hace frío Ale Araiza Buenos días Buenos días Ahí no le había puesto El like Que mi compadre Es Alex González Saludos hasta la capital Desde aquí mi compadre Desde Colima Como está en Colima Oiga Que tal de frío Como está ya todo Ahorita me voy a poner a chambear Ya yo ahorita también Aquí ya estoy editando Están subiendo videos En YouTube Están subiendo todos los videos Primero Ahí te digo Estaditos de repente Como siempre Cada año en Facebook Pero Se ponen remilgosos Pero bueno A final de cuentas Como quiera Si todo está bien Ya están subiendo Poco a poco Todos los videos Y bueno Bueno así que Les mandamos Muchos muchos saludos Y aquí me sale A destiempo Que dice En Monterrey Tres grados Ven en la zona De Monterrey Está uno Ah no En Reino Está uno Guadalupe Saldaña Saludos Oiga Saludos Hasta por allá Como está por allá Oiga Del frío Polo García Forward Texas Como está en Forward Texas En Dallas Como está por allá Ahorita en todas partes Está frío Hoy nomás Hoy nomás Pura música buena Bueno hay que Descubrir a los comerciales También hay que Comerciales Brincamos Hoy nomás Puro bajo Y acordeón Saludos Hasta Luisiana Dios lo bendiga A usted y a su familia Francisco García Muchas gracias Como está allá Por Luisiana Compadre Platíquenme Que tal de frío María Félix Si gracias Gracias Cuídense mucho Yo ahorita padezco Mucho también De alergias Y todo eso Pero Este Como se llama Te da cuenta Que Así es cada enero Para mí Más cuando está fresco Te respiro Así frío Uno más A ver Los animales De esta granja Las vacas Son tan las vacas Saludos Desde Dallas Para la gente De Pueblo Santa Geltrudis Municipio Son el maíz Familia Martínez Y Ríos Martínez A ver Martínez Y Río Martínez Miguel Covarrubia Saluditos Saluditos Hasta que nos alcanza Saludos Saludos Hasta Atlanta Saludos Si está bien frío Sergio Reyes Saludos Hasta Texas 37 grados Aquí en Texas 37 grados A lo mejor Si tiene el aire 37 grados Saludos Hasta Casta La Bama Miguel Covarrubias Como está Por allá Saludos Saludos Hasta Houston A la familia Colunga La raza De Rancho Nuevo Fernando Colunga Saludos Saludos Por aquí se me peló Algo A ver Que decía Ríos Martínez Ah bueno Soy de la familia De Junior Martínez Hasta Dallas Texas Compadre Ya están trabajando ¿Qué están haciendo Compadre? ¿Por qué se levantaron Tan temprano? Yo porque no pude dormir Y me levanté Y me pongo a chambear Yo Me acostumbro ya O estoy viejito ya A ver Que me levanto bien temprano De repente Cuando puedo dormir Duermo Cuando no Y cuando tengo que trabajar Le exagero al trabajo Yo Saludos Para ¿Qué es? Cemental Hasta Breyan Texas Y puro Guanajuato Compadre Saludos a la gente De Guanajuato Santiago Mesa Saludos Compadrito Saluditos ¿Qué dice? Elena Zapata Saludos desde Peñitas Texas Hasta Tula Para Lupe Vásquez Andy Le mandamos muchos Saludos Ahí Por aquí ¿Qué dice? Ahora cuando subo El baile De Kelly De Montevideo Donde estuvieron Ávila Ya mero Ya mero Mire Yo siempre les digo Este diciembre Ya se me lleno El que es de este año Ya Ya tengo casi Ya creo que Nada más queda El 18 Y el 20 Ya 13 14 No 14 y 15 Ya todo lo más Está ocupado Desde el 12 Hasta arriba Y contando El 1 Y el 2 Y el 4 O sea Todo diciembre está lleno En diciembre Siempre les hago Contratos Les digo Que me tardo Un poquito más Porque yo terminé Ahora el 15 Apenas Y Pues bueno Descansé un rato Y pues a seguirle Pero no crean Yo no descanso Por eso le digo ¿Qué hora son ahorita? Y me dormí a la 1 Con eso le digo todo Dice que dormí Me levanté como a las 3 Y ya estoy aquí Esperto otra vez Pero ahí vienen Ahí vienen todas las fiestas Ahí vienen todas las fiestas Saludos Mi amigo Anselmo Nava Saluditos Saludos desde Dallas Tegas para Rodrigo de San Rafael Carretera Ahí también hay un Van a la fiesta de San Rafael También ven Vamos a subir Cordiales saludos Llego desde Al Alaska Ni para qué le digo Como está ya siempre Hace frío David El Tamaulipas Saludos hasta Alaska Comparen Saludos desde Ocampo Ocampo Tamaulipas Estamos a 46 Aquí en Florida Está agradable No, qué padre Señor Aguadrupe Saldaña Son otra gente Ahí de Aldama Ella me decía Que es la capital De las Vacas Quiero que me felicite A mi hijo Eliazar Barrón Está cumpliendo años Hasta Luisiana De parte de sus papás Desde Nicolás Medrano Marcela Marcina Andile Pues muchos saludos A mi comparito Eliazar Barrón Eliazar Barrón Martínez Muchos saludos Ala Que me puse esta cosa Aquí Como que me está Entrando Me está picando Los ojos Es que es de menta Por eso A ver Muchas felicidades Festejen ahí Al chavalón Unos saludos Hasta La presita De parte de Houston, Texas De Alfonso Segura Saludos Comparitos Hasta la presita Empresas de Guadalupe También tuvimos un evento En Santo Domingo Ahí vienen bastantes fiestas Saludos Cordeles de Ciudad Victoria Tamaulipas Hace frío Daniel López Y comparación Hace frío Eh, que dice aquí Oye, esta Estaba muy bajita Esta música Oye, pero Puro bajo Y acordeón Oye Vamos con el que está Ahorita A 30 grados Estamos En donde En Houston En 30 En 30 grados O sea Subió allá La temperatura Que está frío Saludos Para Jennifer Posadas Dylan Moreno Para sus papás Que están en el río Bravo Tamaulipas De parte de Rosy Moreno Hasta Houston Texas Andila Rosy Moreno Muchos saluditos Y a toda Toda su familia Buenos días Saludos Saludos Beatriz González Muchos saludos Hasta Reynosa Tamaulipas Le mandamos saludos Fabián Fuentes Se hace frío Saludos hasta Reynosa ¿No? Dicen que está A un grado Compadre Imagínense Saludos hasta Washington Diego Navas Saludos Comparitos Saluditos Saludos para La familia Ramírez Saluditos Nicolás Recinos En Alba No lo entendí Saludos desde Monterrey León Para las Guardianes De la Seguridad Jorge Antonio Cordero Martínez Para David Beltrán Alejandro Anota que Andamos Comenzando Turno Gracias Jorge Cordero Martínez También a mi compadre Checo Acá que es de Burgos Tamaulipas Le mando mucha luz También por ahí Está en el área De San Nicolás Hola Buen día Saludos Mica Corral Alfani Saluditos Antonio Castañeda Martínez Y a toda la verdad Que es policía Que anda trabajando Ahorita Que andan en las madrugadas Jalando Dios los bendiga Mucho Cuídense Saludos 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 Antonio López Saludos Saludos Antonio Castañeda Antonio Castañeda Perdón Milca Coral Alfani Hasta Ciudad Victoria Pues aquí estamos Saluditos Saluditos Aquí está también Está frío Buenos días Familia de Houston A toda mi familia Aquí está En Rancho de Cruces Estura Tamaulipas Me imagino Saluditos Saluditos Mire con este Como es Como lo tengo así Me lloran los ojos Porque es de menta Lo puse muy fuerte Esta cosa Ahorita le digo Me tomo un tecito Y luego ya me tomo café Lo endulzo con miel Porque Pues así le hago Todas esas leches También me hago un remedio Con ajo Con Con este Cebolla morada Y me echo así todo En una de estas Y me los como en cucharadas Pero tengo años No creo que eso Ahorita tengo años Haciendo eso Y de hecho Mi papá tiene Creo que Me dijo que tenía ahí Virgen de esta Miel virgen Aquí también tengo ¿No? Compré una miel Le voy a echar unos Agua Le echo como 7 ajos Picados Y luego le echo Cebolla morada Y luego le echo Un poquito limón Hago el perejue Y ya me lo tomo Todos los días Poco a poco Buenos días Menciones de trabajo Saludos al 5 de mayo Municipio de Tula Tamaulipas Desde Reino de Tamaulipas Angélica Vázquez Muchas gracias Muchas gracias Y nos metan Tenemos Mucho que editar Van a estar viendo videos De aquí hasta julio Yo creo Porque hay muchos videos Todavía Y en febrero Hay muchos Muchos chambas También ahí Vamos este Fuerte Clevellina Vamos a Jicotenca Este Mañana están las cámaras Después por allá En Jiménez En lo que es En marzo Hay muchos eventos En abril Hay muchos eventos Bueno Entonces vamos a andar Los compañeros De Monterrey Nuevo León Ahí nos vamos A Monterrey Nuevo León Confirmado El primero De mayo Otra vez Por allá nos vemos Van a estar Por allá Una agrupación También Bueno Los amigos Que ahí Luego les digo Porque no sé Si todavía Lo puedo decir Pero Pero es una música Muy querida Con todos ustedes Y vamos hasta Monterrey Nuevo León El primero De mayo Y hasta que Me autorice Le digo Que grupo Va a estar Y para mí Es un honor Y un gusto Grabar Siempre a buenos amigos Que he hecho Muchas agrupaciones De muchos eventos Mi compadre Armando Ávila Que ayer Tuvo a su niña Cumplió años No lo me pone ¿A qué horas caís? Digo No hombre ¿Qué más quisiera? Estamos platicando También con mi comparito Este Raulito De los hermanos León Porque ellos Hacen las posadas En enero Porque en diciembre No se puede Y yo aprovecho también De repente Juntarme con ellos Este Y por ahí Este Ahí creo que Me han comentado Con Max Y los primos Y todo Este Pero pues Se da cuenta También los de máximo nivel A lo mejor Ahí caen todos Pero Es algo de amistad Muy chido Con poca raza de tula Pero Yo ahorita no sé Cuando se puede A lo mejor Hasta febrero Porque tal No está Está muy fuerte El frío Saludos Saludos Don Torre Nuevo León Y ahora Nos acaso Miguel de Sandra Ah Miguel de Sandra Oigan la vez pasaba Encontré a su esposa Ahí En La central Y le dije ¿Por qué le ponen Miguel de Sandra? ¿Quién será el tóxico? Compadre Saluditos a mi compadre Miguel Y a mi camarita Sandra Saluditos Amos Amos Morales Desde acá Desde el sur de Carolina La gente de Carolina Por ahí Muchos 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 Saludos Bendiciones Saliendo acá Hasta Atlanta Georgia Silvestre Espinosa Su mecha No No Pues Están bien lejos Por allá Saludos Desde Oklahoma Bendiciones Porque nos alcanzan Betty Reyes Muchas gracias Mija Muchas gracias Oro Hinojosa Nos da mucho gusto Que a través de redes sociales Nos compartan nuestras tradiciones Y nuestro médico lindo Querido Y así Falta algo así Que le escucha muy bonito Las chivas y las vacas Eso compadre Eso claro que sí Este A ustedes muchas gracias Por escucharme Y pues por aguantarme Ya cinco años Vamos por el sexto En este año Y les digo La agenda de diciembre Ya se llenó Casi Ya nada más queda Yo creo El único día que queda Es el Del doce para arriba El que queda es el catorce El quince El quince El dieciocho Y el treinta y uno Ya todo lo demás Se llenó Saludos No creo Cada que pasa el tiempo A veces me da miedo Y cada que Quieres hacer más cosas Más cosas Para el trabajo Me atora Pero ya siempre Ahorita A mí Para mí Lo que es enero Para mí Es día Mes de reflexión Y de echarle muchas ganas Y de estar con todos ustedes Y planeando cosas mejores Para lo que es Escuelas y caballos Joel Padrón Saludos a todos los De elegido Padrón Y Juárez De a sus alrededores Ándale pues El best Espinosa Saludos Carolina Buenos días Carolina Cifuentes Buenos días Buenos días Saludos Hasta Gallos Grandes María Muchas gracias Hasta La gente De Gallos Grandes Elisa Cuña Saluditos Dios la bendiga Mucho Acá tú la amanecimos Con lluvia Ya está fresquito Saludos Hasta deliciones Roginegro Gómez Lelema Azúme Chapusire Con el frío Se va a sentir más frío De o con el agua Efraín Confianza Saludos Hasta Houston Texas Compadre A poco amaneció Ya con calor Saludos Hasta Monterrey Nuevo León Buenos días García Dimas Amparo Reinaldo Iracheta Saludos Hasta Matamoros Tamaulipas Cómo están en Matamoros Oiga Que caturados Saludos para mi hermano Iván Zárate Hasta Dallas Texas Francisco Zárate La gente de Ocampo Tamaulipas Muchos saludos Compadre Ya andar trabajando Mi compadre O Muchas gracias Nos está trabajando Por el frío Saludos a la mamá Segura Guerreo Desde Houston Texas Hasta la presista Del Petate Municipio de Guadalcanza Ahí mándenme Videos paisanos Mándenme videos Ahí por 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 Como Ahí está mi teléfono También Ahí Ese es el mío Personal Ahí pueden Mandarme Videos Donde están Que están Haciendo Y si están En el frío Pues para que vean La chinga Que se ponen Allá Para sacar Para los billetes Los dólares Para acá No No es nada fácil Allá también es una chinga Para todos Con todo respeto Para todos ustedes En serio En serio Que si se la rifan Allá Me han dicho Muchos No Rogelio Allá no crees Que es descansar Allá es un chinga Por eso uno aquí Se divierte con ganas Porque se la pasan Acá más chido Hoy comen Gastando Hasta le rinde Más el dinero Hola Buenos días Saluditos Dele a huerta Saludos Vención Hasta Monterrey Nuevo León Dele a huerta Saluditos Saludos Desde San Luis Missouri Martín González Que es aquí Plácido Medina Saludos Saludos Hasta Florida Saludos Buenos días Buenos días Aquí Guadalupe Lozano Rigoberto Rivera Rodríguez Saludos Hasta Reynosa Saluditos Dios los bendiga Buenos días Hasta Ciudad Victoria Norma Roque Andile Saludos y bendiciones Desde Monterrey Nuevo León Delia Huerta Muchas gracias A toda la gente San Antonio De Atroque José Galarza Saluditos A la gente Antonio del Toro San Antonio del Toro Confirmado Compadre Por allá Confirmados Por allá El día 2 de enero Del 2023 Por primera vez Espuelas y Caballos Y un servidor Yo voy a ir personalmente A grabar una boda Por ahí De mi compadito En San Antonio del Toro José Galarza Compadre Ahí nos vemos No sé Cambiaron la fecha Y pues bueno Ahí nos vemos Primero Dios Ya ni me dijo Que grupo Contra Ah no Si me dijo Quien contrató Van Van O no Creo que si me dijo Marcelo Marcelo Vega Parece que van Hola Marranos Que tal Frío Los cuicos Que bien gritan Hola buenos días Pablo Ruiz Saluditos Hasta Oklahoma Saludos Saludos Elisa Hasta Chile Miren nomás Hace rato Había una persona En la madrugada Como a las 2 de la mañana Que me levanté De Chile Muchas gracias A la gente de Chile A la gente de El Salvador Donde por ejemplo Ya que se hacen las frutas Más ricas de El Salvador A la gente de Costa Rica De Colombia De Venezuela Muchos saludos A toda esa gente Miren Yo ni si que hasta por allá Se ven mis videos Y de hecho Argentina también De hecho tengo así Tengo Estados Unidos No tengo México Tengo Estados Unidos Tengo Colombia Tengo Argentina Cuba Chile España Hasta por orden Dije miren Hasta por allá nos ven Para mi es un placer Que me vean hasta por allá Y que vean Nuestras tradiciones También Nuestros bailes Nuestras festas Valeria Aguilar No estabas Anoche en el IMSS Por el IMSS Si Pasé a meterme Una inyección Allá por Como se llama Lo que es Allá por Por este Por Gonzalitos Como se llama Por ahí Me puse una inyección Porque Siempre me Me inflama un poquito De la De la De la garganta Y Pues ahora Así que Siempre me he cuidado De tratar con Con test Con todo Y en estos tiempos Más Hace mucho frío Pablo Ruiz Saluditos Saludos desde Riling Norte Carolina Saluditos Francisco Collazo Pablo Ruiz Desde Oklahoma Muchas gracias Oigan Si me ven por ahí ¿Por qué no me saludan? Hombre Saludos para mi Kiwana Para toda mi familia Yo radico en Houston, Texas Dios lo bendiga Chayito Castillo Saludos En Texas Está el 25 Oh pues que bueno Cristiana Cristian Méndez Que bueno Que ya no hace frío Monterrey Está 3 grados Julián Mata Compadito Saludos Saludos Pablo Ríos Saluditos Rodri Salazar Saludos hasta Texas Oigan pues mucha gente De Texas Aurora Rodríguez Saludos hasta el Norte Carolina Bendiciones Buenos días Saluditos Bendiciones Chilo pásame la agenda Para ir a las pachangas A echar baile Chilo Gómez Pues miren Uno Tres Cuatro A no Cinco Luego doce Trece Dieciséis Diecisiete 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 Diecinueve 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 Hasta treinta Hay muchas fiestas Y ya están hasta dobleteando Así que Ya está agendando Toda la agenda llena Ya casi en diciembre Otra vez Saludos de Oklahoma Ahí estamos Miren saluditos Pablo Ríos Saludos Manda un saludo Para mi papá Plácido Medina Por favor Isabel Medina Pues ahí le mandamos Un saludo al señor Plácido Medina ¿De dónde los ven oiga? Saludos desde Matamoros Tamaulipas Salvador Hernández Berta Alicia Guevara Saluditos mija Muchos saludos Muchas bendiciones Cuídense mucho Con este frío más Porque anda mucha gripa También aparte de lo demás Ahorita estaba viendo Cuando fui también Antes de ir allá A inyectarme Vi también Que está la de la influencia Que está la de La de otras enfermedades Dije no hombre Pues ya cuántas vacunas Tiene que tener oiga Tiene que estar vacunado De todo Buenos días Acá de Michigan Está a 14 grados Bajo cero A su pinche Están congelándose las manos Saludos a Tatula Compadre Ah no es comadre O es compadre Eli Flores Es compadre creo Porque ahí tiene fotos De hombre Saludos Carlos Rodríguez Saludos Buenos días Comadre Saludos Alegido del barranco La abuelita del barranco Saluditos Saluditos Oiga que como está Allá en el barranco Es de Curillas ¿Vean el barranco? Nacen el buen machacao El mejor machacao Está por allá Saludos Buenos días Señor Saludos a la abuelita del barranco Acá en Monterrey Carolina Parra Muchos saludos Señor Carolina Parra Brandon Posada Ah chidonta Ah caray Es que se me movió esto Brandon Posada ¿Dónde estaba? Ahí se me borró Aquí está Saludos a la mamila Posada Maldonado De Nesville Tennessee Hasta Nesville Tennessee Le mandamos saludos Saludos De San Antonio Texas Ah no San Antonio Tamaulipas Acá viene Juan Carlos Rodríguez Buenos días Saludos desde Ciudad Madero Tamaulipas Rebaida Alemán Urbina Oiga cómo están por allá Hace calor Hace frío Saludos desde Cochoapa El Grande Hasta Guerrero Malboro Solano Miren Hasta Guerrero La tierra de Acapulco Buenos días Saludos desde Celaya Guanajuato Muchos saludos Si la abuelita Del Barranco Si llega Pues es el mejor Machacado ya Eso ni duda El mejor Machacado Está ahí En el Barranco De Cuyas Tamaulipas A ver Lupe y Raúl Parecía whisky Esto era Desde Little Rock Alcanzas Aquí estamos A 13 grados Bajo cero No allá Es otro rollo Antonio Martínez Saludos desde Monterrey Nuevo León A ver Saludos De De Cantor Alabama Hasta San Pedro Hasta San Pedro De Ruedas Municipio Doctor Arroyo Miren A la gente De Nuevo León De Doctor Arroyo Muchos saludos De parte de Santos González Genaro Galnares Aguilar Saludos Cordiales Desde Tura Tamaulipas Familia Galnares Comparito A toda la familia Galnares Muchos saludos Muchos músicos De la familia Galnares Saludos desde Werner Santa Cruz Bolivia Miren nomás Hasta Bolivia Argentina Colombia Chile Argentina España Que bueno Que nos ven por allá Buenos días Desde Elegido Presa Guadalupe Jessica Espinosa Ya vienen las fiestas Ya estoy Yo estoy a todo lo que da O ya termino Hasta las 7 Terminamos Antes Ya en 5 minutos Que cortamos Y Pues nos vamos Ya a editar Estamos a Tamaulipas Está bien frío Laura Pérez Andes Le mandamos saluditos Hasta Houston Texas Y Selda Álvarez Muchos saludos Bendito día Lluvioso Y muy frío Desde Río Bravo ¿A cuántos grados Están ahí en Río Bravo Víctor Manuel Estrada Salazar Saludos hasta ¿Qué dice? A las Desde Desde A las Caguamas Dice Nuevo León Saludos hasta Hasta Tamaulipas Luis Castro Hasta Tulsa Oklahoma Miren nomás Mari Le mandamos saludos A toda la familia Y a sus hijos Jotarri Freddy Mari Martínez Andile pues Muchos saludos Saludos a todos Saludos para toda mi familia Y para mis hijos Por allá andamos en Mejido Grabando un cumpleaños Carmín Estrada Saludos para la familia Márquez Estrada Desde Tennessee Y para el ejido El Caracol Para Junior Rodríguez Y para Junior Rodríguez Márquez Andile pues Le mandamos Muchos saludos A mi compadito Compositor De una buena Rolonona Es más Deje y las pongo Qué bueno que me acordó A ver A ver si no me frían Por derecho De autor Pero De autor Pero Qué buena rola Compuso mi compadre Zeta Márquez Zeta Márquez Junior Hola Escuchen nomás Este corrido Este corrido De mi compadre Que tuve el gusto De verlo por ahí En 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 el ¿Cómo se llama? Plutarco En su aniversario Y ya me lo también lo hago Ese ya lo voy a hacer También mañana creo Hoy Resumido No diga De frente Qué buena rola Sacó mi compadre Se llama Cuida lo que dices Y la canta Mi compadre Ahora sí El ángel Del corrido Y si tengo No tengo Qué importa Ese no es Su problema Pariente Para todos los paisanos Les queda esta canción Porque Yo sé que está bien buena Porque van a chingarle Carla Barrón Saludos a la familia Barrón De Álvaro Obregón Se llama Cuida lo que dices Por ahí Búsquenlo En YouTube Mi compadre Es el compositor Es un tamaulipeco Y es del caracol Oiga Hace dos años Me enseñó esa canción Hace dos años Me enseñó esa canción Me da mucho gusto Que ya Salió Y llega casi Al millón De reproducciones Con el ángel Del corrido Eso es muy bueno Es porque la rola Está buena Y llegadora Híchale bien Un puro rigo Sus teclados Frank Y su animación De Soto la Marina Andele con mal Tus saludos Mi Frank Hoy Así es Y a mí también Y me copien Lo que hago yo Ya llegaron A plato servido Pero bueno Uno les enseñó El camino Ahí está Y uno sigue Como que a Dios Dios nos bendice A todos siempre Pero hay que ser Originales Que no se les olvide Uriel Lara Saludos para Fer Y los Banda Junior Compadre Rogelio Andele Saludos para Fer De los Banda Sí Mi compadre Fer Ahí nos vamos a ver Ya no quería decir Ya salió Primero de mayo Nos vemos en Monterrey Nuevo León Con los Banda Junior Saludos y bendiciones Para todos Cuídense mucho Del contagio Del COVID De su familia Sí no Pues ahorita Hay que cuidarse todos Aquí agarra parejo Aunque esté encerrado Como que era Está agarrando parejo Esa es una enfermedad Que ya llegó Para quedarse Cuídense Cuídense mucho Tomen mucha agua Tomen tés Sopas Caldos Hola buenos días Desde Alabama Saludos muy frío Acá todo Que ver Cuando anduvimos En la tapona Acá la que Lucio de León Ya sé compadre Y vienen Entierrados Compadre Eh Pero mire Anda bien contento Allá Porque ahí se fue Bien enterrado Oye ¿Dónde estoy? Para que otro Canijo Venga y diga Saludos a la familia Pinzon De Monterrey Nuevo León Saludito Susana Herrera A un grado Desde Monterrey Saludos para San Miguel De Ubaldo Enrique Chávez Oiga Pues sigue Unos están a tres Otros a uno Pues está Está canijo La Ahora sí que Está frío Está frío Está frío Aquí otro tema Que sube Ahí está en vivo El video Mi compadre El compositor Me da mucho gusto Yo le dije Tiene hasta cara De artistilla Un día va a ser Bien famoso Y me dijo Qué chulada Trae compadre De cuera Yo quiero una Y me dice Le dije Mire El día Que usted Se la merezca Por el talento Que tiene Usted tiene Landa Para comprarse Una cincuenta Pero cuando yo Se la regale Usted le diga Tenga Aquí está una cuera Porque está en el significado Y porque usted está Haciendo su fe En realidad Y porque le dije Yo tengo Donde pongo el ojo Pongo la bala Y sé que Mi compadre Va a ser muy famoso Y lo bueno Principalmente Que compone Muchas canciones Muy chingonas Trae mucho repertorio Pero a final de cuentas Lo importante es que La saque también Entonces Ahí viene Ahí viene Mi compadre Y ya le dije El día que usted Para mí Ya valió la pena De que porte la cuera Yo se la voy a dar No soy A lo mejor el digno Pero no crean Que yo desde cuando Quiero una cuera Pero también El día que me la merezca Y que la gente Me ponga en un lugar Ese día Es cuando yo me la voy a poner Ahorita tengo tres Y digo siempre Lo voy a decir No por presumir Y no es por presumir Ojo No es por presumir Pero fue un gusto Que siempre hice Y lo hacen ustedes también Entonces Si yo Si Vicente Fernández Estuvo de todos De todos los trajes charros Yo voy a tener De todas las cueras Tamaulipecas Y ya llevo tres Y una que regalé Ya eran cuatro Pero ahí vienen más Para que ustedes vean Lo que es El arte Tamaulipeca también Y portar a mí Es como uno de Jalisco Que porte un traje charro Con dignidad O yo también La voy a portar con dignidad Y eso Para mí Por eso le digo Es muy valioso Traer la cuera Tamaulipeca No creo que nada Me la pongo Porque me veo bien Y todo No me la pongo Porque ¿Cómo se llama? Me está entrando Vieja Por las patas Me está entrando El afresco Pero ahorita le pongo ahí Me está entrando El afresco Y pues me estoy Mormando Para mí es muy importante Este Muy importante Usar la cuera Tamaulipeca Y ahora sí que La voy a portar Siempre con honor Por gracias a ustedes A ustedes que me hicieron Espuelas y caballos Digo para que se tomen Para que se tomen la foto Y espero que se vea Más bien uno También ahí Ciudad Madero 10 grados Saluditos Hasta 8 grados Andile Miren nomás Hasta Mante Ahí donde nací yo Es de Mante Ah ok Limón es de Mante Pues miren Hablo de Mante Pero no se me ha hecho Oiga También me hay algunos músicos Para ir a grabar Pero no se me ha hecho A ver cuando vamos para allá Joaquín Ortiz Márquez Buenos días Cómo amaneció Pelado Saludos para mi caracol Andileire Ahí mi compadre Joaquín Es hermano De mi compadrito Óyelo Cabrón Venga y diga Voy a poner la de acá De más al principio Es que esa Como ya la grabé No me frían Por derecho Me la cortan aquí Saludos Don Joaquín Hasta allá Saludos 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 Buenos días Desde Matamuro Tadolipas Lázaro Cárdenas Saludos Carmen Zúñiga Saludos Desde Memplis Memplis Tennessee Memplis Tennessee Saludos Ahora si calienta De poquita agua Para chingar un café Es que los tés Me los tomo Porque desintoxo Mi cuerpo También Tomo No crean que soy menso Tomo muchos tés Y en estas fechas Y también tomo Mucho Ay perdón Tomo mucho Jugo verde Para desintoxicarme De todo lo que me tragué En diciembre Porque no comía Tragaba Delia Huerta Saludos y bendiciones Para mi familia Carreño Estrada De Zaragoza Tamaulipas Desde Monterrey Nuevo León Ya me mormé Y esto está Si me está entrando el aire Por la puerta Y ahorita lo comó Ahí Jaime Camacho Un número Telefónico Para comunicarme Con usted Para separar fecha Creo que si Compare Ahí lo voy a Anotar de una vez Una vez Hasta aquí No aparece Y es el que está En la página Compadito Porque no No sé El que está En la página Es el mío Más saludos A Mario Juárez De Independencia De Jaume Saluditos Compare Saludos De Tehuacán Puebla La gente De Tehuacán Puebla Muchos saludos Muchos saludos César Maldonado Saludos Hasta Calabacillas Desde Mississippi Compare Saluditos Saluditos Ahí anduvimos En Calabacillas Pues ahí estuvo El Ángel del Corrido Ah no es cierto A ver Ah no No es cierto En Calabacillas En Calabacillas Estuvo Marcelo Vega El Esmocalista Legítimo Saludos Para la gente El Kelital Saludos Un fuerte abrazo Hasta Houston Texas Anita Zúñiga Andy Lebrador Saludos por allá Saulo Ortega Muchos saludos Compadito Es el que me provee Los otros sombreros De Copa Alta Ahí lo voy a Voy a ir a hablar Con él A entrevistarlo A mi compadre Porque tiene una variedad De sombreros ahí La vez pasada Yo quería sacar Una línea de sombreros Pero Tengo muchas cosas Que no he sacado Pero bueno Saludos compadito Desde Henderson Texas Domingo Aguilar Mi compadre Domingo Aguilar Saludos compadito Y pues ya también Ya estamos en fría Ya vamos a editar También su fiesta No se me desesperen Vamos a hacerlo Todo bien Y como debe ser Saludos A toda la familia Huerta Cedillo Y su familia Es acá de Monterrey Nuevo León Y Para Zargoza Tamaulipas Desde Elia Huerta Andy Lepues Alfred Rocha Saludos hasta Houston Para toda la gente Del Mante Tamaulipas Ahí nací en Mante Fíjese yo Saludos Saludos A ver Las águilas andan solas Con el águil del corrido Siempre es mi mejor versión Es que todas las canciones Estas ya Ahí las pueden encontrar En escuelas y caballos Bueno esos comerciales Que están ahorita Ahí me sueltan un billetillo Pero no siempre Casi El 40% Porque tienes derechos de autor Puros marranos Saludos a mis tíos Estrada Rodríguez En el rancho De San Progreso Andile Balbina Jiménez También ya viene el video No hombre Tengo que hacer muchos videos Y me emociono Nada más Saber que tengo que hacer Mucho trabajo César Maduro Hasta Mississippi Saludos César Maldonado Saludos Buenos días Saludos Con usted fue el que Sirve el contrato No No compadre Para el 20 ¿Qué fue? No No me acuerdo Que es el 10 de diciembre Pero es el 10 de diciembre Desde A la quince Saludos 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 Coronado Carreras Saludos Florio de Bustamante Y Radigo de Reynosa Conrado Correa Rico Andile compadre Saluditos Hasta por allá Saludos desde Guadalajara Norma Jacqueline García Aguilera Muchos saludos Muchos saludos Saludos hasta Ecuador Dios lo bendiga Yo le sentí bien bonito Cuando una persona Me dijo Ya Espuelas y Caballos Es parte de las tradiciones De Tula Si no anda Espuelas y Caballos Pues no son fiestas Le digo Ah no Me sentí hasta bien Alagado Hasta quise llorar Muy padres palabras Se lo agradezco mucho Celestino de León Saludos Buenos días Desde Monterrey Nuevo León Andile pues Hola buenos días Saludos desde Houston Acá nos estamos congelando Con este friecito Angie Posada Nombre pues A cobijarse No hay nada Joaquín Ortiz Márquez Aquí en Meini Está frío 15 bajo cero Compadre Su meche No está gancho Para allá Santos González Con estas tradiciones Compadre Ahí no se pierda No sean ganchos También hay que Zúñiga 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 Gracias Gracias Ahí por las estrellas Este No sean ganchos Cuando ponga videos De esos largotes Para que ustedes los vean Está en YouTube Y en Facebook Compártanlos Compártanlos a grupos Compártanlos Con sus amigos Etiquétenlos A la familia Para que los vean ahí Los trato de poner Ya en la noche Para que se conecten De su casa Y para que agarren Los datos de la casa Porque luego se acaban Los datos del Delcel José Martínez Saludos de Mississippi Compadre Muchas gracias Ale Dios lo bendiga Saludos desde San Fernando Tavolipas Mati Solvera Saludito Desde Carnes Kansas A todos los Solveras de Tula Tavolipas Y alrededores Ándile pues Carlos Benkevara Saludos desde Houston Texas Dejaron el refri Abiertos de viernes Así que Allá Está bien Gachita el frío Allá dormimos Arriba Está bien frío Allá también Arriba Buenos días Saludos desde Huelaco De Hueco Perdón Hueco, Texas Felizola Jazo Saluditos Juan Pablo Domínguez Saludos Desde Dallas Texas Menos 3 grados Poco fresco ¿Cuál poco fresco? A Juan Carrión Ángel Carrión Juan José A ver Juan Carrión José Ángel Carrión Estrada Vencidos a los primos Carrión Ángel de parte De La Huerta Juan Vázquez Saludos de Monterrey Nuevo León Para amenazar San Luis Potosí Miren Muy bonito Ciudad Ciudad del Maíz Ustedes se llaman igual Que el amor de mi vida Mi padre Rogelio Juan Rogelio Miren nomás Qué bueno Chilo Gómez Un saludo Y un abrazote A su papá Hasta el cielo A ver A ver Ah no Pero ese Ah no Perdón No 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 Ay Lo ando Mandando al Señor Ni Dios lo mande Usted se llame igual Que el amor de mi vida A mi papá Su padre Yo le entendí que Es que ahorita leí un mensaje También de una persona Que ya no estaba No no a su padre ¿Cómo se llama? Juan Rogelio Don Rogelio O Don Juan Para decirles Yo así les hablo a todos Chilo Gómez Saludos a toda la familia Ganar Ese puro músico Chigón Saludos a Iván Ganar Es hermano Ganar Es puro Tula Tamaulipas Capital de la cuera Sí señor Don Chilo Comezándile Claro que sí Zúñiga Zúñiga Rafaela Muchas gracias Por las estrellitas Muchas gracias Ya le mandé un corazón Aarón Martínez Muchas gracias Hasta el campo Tamaulipas Saluditos Comparitos Saluditos Bendiciones Desde Atlanta Mi compañero está en Atlanta Antonia Banda Saludos a San Juan Capitrano California Y a la gente Cerritos Y San Pedro De Los Hernández San Luis San Luis Gracias Antonia Banda Pues mira Hasta por allá San Pedro De Los Ángeles Oiga California Tal de tal lejos No vaya a estar Bien frío Saludos de Houston Texas Soy Delincada Servando Castañeda Andile Pues muchas bendiciones Comparito Delincada También hay fiestas Delincadas Todo se está haciendo Ya Ahorita hay tres computadoras Jalando Es que Ahí vienen todos los videos Agárrense Antonio Saludos Para toda la plebada De Calasías Desde Melwar Alcanzas Miren nomás Nombre Puro frío Por allá Comparito María Buenos días María Vázquez Buenos días Bendiciones Hasta Atlanta Muchas bendiciones Saludos desde San Fernando Tamaulipas José Galván Saludos Comparito Muchas bendiciones Saludos desde Saltillo Coahuila Tres grados Son tierras Frías Julio César Tamés No hay taca Nijo Desde Dallas Texas Puro Incada Adolfo Magui Castañeda Andile Pues saluditos Y ¿Qué dice aquí? Se llama Rogelio Ramírez Doña María Andile Pues Pues a mi tocayo Le mando muchos saludos Pues ya nos vamos Oiga Nos vamos con la canción De mi compadre Mi compadre El Ángel del Corrido Que lo interpreta El Ángel del Corrido Y lo compuso Mi compadre Zeta Márquez Junior Desde las Desde por allá El mero caracol Oiga Desde el caracol Caracol De O De Bustamante Tamaulipas ¿Eh? Ya El Intercambio La traga Que me compro Vieja Hoy Escuchen la letra Hasta en caliente Que lo diga De frente Busquen ese video Por redes sociales Con el primero Que empezamos A apoyar También A 100 Que ya no De tu apoyo Ahí mi compadre Ya casi En el Ángel del Corrido Ya un millón Con esa canción Pero ahorita Vamos a darle caña También Oiga Escúchenla Paisanos Y busquen la canción Cuida lo que dices De mi compadre El Ángel del Corrido Y Zeta Márquez Junior Ahí voy a compartir El video Espuelas y Caballos Para que lo escuchen Y lo compartan Por todas partes Uno más Sí señor Estoy hablando Para que no me fríen Por derecho de autor Arón Martínez Chingonarro Hola Claro que sí Carmina Estrada Saludos No Esa cuando mi compadre Me la enseñó Hace dos años Un año Sí ya dos años Yo creo Tuvo fregona Hoy no más Abramos Tiveros O sea A los zapatas Delicadas Saludos Hoy no más Alón Martínez Sí no sé Está buena Está perra Esa canción Hoy Y mi compadre Acaba de grabar Vienen sorpresas Y hay otra rola Que por ahí le pedí A ver si la pasa Porque la quiero grabar Yo porque me gustó mucho Y vamos a ver Qué pasa Y al cabo Es el compo Si el bueno es él El que las compone Es él Y ese viejón Va a ser famoso Ya le dije Y qué bueno Lo más importante Es que le dije Que tuviera los Tenates Pa' aventarse Y ya se aventó Ya se aventó Y es lo bueno Que me da mucho gusto Hoy Oiga nomás Y me platicó También su historia De vida Por eso Él compone Vidas reales Y ahora andan Su troconona Y su racer Y todo el rollo Y ahí me tomaron Las cervejas Con él Te invito Un tequila Me da Y le dije Pues estás hablando Al borracho Y tú ahora Dices que si me lo tomo Pues me lo he hecho Es todo compadre Me da mucho gusto Usted sabe Que se lo digo En persona Y se lo volve a repetir Hasta tiene carilla De artista Y va a ser famoso Y aparte compone Bien chingón Y tiene un estilo Muy muy bueno Hay que agárrense Porque ahí viene Lo bueno Con mi compadre Zeta Marquez Jr Oiga Para que lo sigan En redes sociales Por Facebook Y YouTube Ahí vamos a estar Compartiendo su música Leza mi yerno Erezal Barrón Andile pues Buenos días ¿Cómo está? Frío para Tamaulipas Desde Houston Muy frío Cuídense mucho Muchas gracias Pues ahí quedó Esa canción Con esta Me despido No Me despido Con las mañanitas Ya es una tradición Las mañanitas Que Que ¿Cómo se llama? Que esas mañanitas Este Pues son para los Cumpleaños del día de hoy Les mandamos Muchos saludos Dios me los bendiga mucho Cuídense Amen a su familia Disfruten su vida Porque no sabemos Lo que va a pasar El día de mañana Cuídense Cuídense mucho Les mando un saludo Ahora sí con café Y está bien caliente Acuérdense de ellos Ellos no hablan Pero hacen reír mucho Usted sonríale siempre La vida Sea feliz hoy y mañana También Que no se olvide Y para todos los compañeros Muchas bendiciones Muchas felicidades Saludos para la racilla Para la racilla Para la racer Salitrillo Desde Arkansas Juan Chayre Saludos Anita segura Si ahorita voy a compartir La canción esa De mi compadre Para que la vean ahí Se vayan al canal De mi compadre Youtube Que lo apoyen Miren el artista Ahorita más El apoyo Necesito De que se metan A sus canales A sus canales Este De canales De Facebook De Youtube Así es como lo van a hacer Ustedes famosos Y ahorita yo creo La venta de discos Ya se acabó eso Vea De repente Pero en unas partes Todavía sigue así Yo lo que es Yo todo lo escucho Por redes sociales Entonces Les pido un favorote Apóyanme a mi compadre En su canal Voy a compartir El video De mi compadre En ¿Cómo se llama? Donde él canta Dúo con el ángel del corrido Mi compadrito Y sus plebes Pero pues también Apoyen su canal De él Para que ahí escuchen Las canciones Y rolas que él canta Y para que vean Que no han hecho mentiras Pura calidad Y ese pelado va para arriba Tengo voz de profeta Siempre he dicho Yo al que le atiro Al que le apuesto Es que va a hacer algo Hoy no transmito Compadre Hoy estoy editando Todo el día la casa Saludos viejón Saludos desde San Rafael Tula, Tamaulipas Algo fresco Por acá Andele un saludo A mis carnales Que andan allá Por Michigan Allá si está frío Mi Mi Rogelio Y la neta Que está perrón A la rolita Que dice la mera neta Si, si, si No, pues si Mire, y también Está la canción Esta con Con el ángel El video oficial También está bien perrón Deje ver Todavía no llega Al millón de reproducciones También hay Métase al canal De mi compadre El ángel del corrido Sus plebes Ahí están las dos Con el ángel del corrido Pueden ver la historia Para que se identifiquen Y con la Mi compadre Para que apoyen Al compositor También Voy a compartir Las dos rolas Y pues Dios Lo bendiga mucho Échenle muchas ganas Y ahora si Que muy contentos De haberlo grabado Por allá también A mi compadre El ángel del corrido Sus plebes También Ahí lo conocí Cuando estaba Morrillo Y yo me consta Que de repente Subía los camiones Que anduvo En los micros Que anduvo Pidiendo oportunidades Para cantar con grupos Entonces Yo le dije Le dije Me acuerdo que Trae el pelo largo Estaba morrito Y a su papá Que nunca lo dejó de apoyar Y entonces Todo tiene un final feliz Y aquí mi compadre Me da Me encanta Ver Es más me encantó Ver en el escenario A mi compadre Zeta Márquez Junior Y al ángel del corrido Con sus carnales Ahí su familia Verlos Que ya están triunfando Eso es lo más importante No hay que aflojarle Los sueños se hacen realidad Nada más no le aflojen No le aflojen Y échale ganas Ya lo quité Porque no me van a frenar Por derecho de autor Y mejor ahí Los voy a compartir Para que lo vean Que apoyen al compositor Y que apoyen Al intérprete de esta canción Y como dicen Para que ustedes Se identifiquen allá Y las canciones Que vienen de mi compadre Nuevas Con su Su grabación Bien perronas y todo Ahí apoyen En su canal de YouTube Ahí lo voy a compartir Síganlo Después las encabezas No lo dejen de ver Síganlo También no se enganchen Hoy me levanté temprano Para que ustedes me vieran Para ponerles música Para mandarles saludos Gracias igualmente Que tengan un excelente día Con más dos bendiciones Para ti y tu familia Anita Segura Muchas gracias Yo vivo de las bendiciones En este En este diciembre También hubo muchos Percances Que gracias a Dios Seguimos vivos Siempre me quito el sombrero Y le doy gracias a Dios Y a mis ajuditas Que también los cuidan Mire Compro estas veladorzotas Mire Tan granototas Son sirios De doble mecha Doble pistola Y a mi virgencita Esta se está acabando Siempre compro muchas veladoras Yo soy muy guadalupano Y la bendición de mi madre Que está en el cielo Y Dios Principalmente Dios Dios Que es el El principal de todos Y siempre Entonces Gracias a sus bendiciones Porque también por las bendiciones De ustedes Yo creo que todavía sigo vivo Porque si me han pasado Muchas cosas en el camino Que a mi me da más miedo Andar viajando Que otra cosa Este Nos pasó también una Un percance Cuando veníamos de Monterrey Que ahí me latió el corazón Como se imagina Nos ponemos a rebasar Línea recta Arrebasamos Pero donde Arrebasamos Se deja venir un carro Con un camión Y a chingamos Nos están viendo Que vamos a pasar O sea vamos nosotros Y Y lo bueno que Michui Se detiene Vienen Nos metemos atrás del camión Y pasan los dos así Y yo hijos de su Pris Nada Luego se los grabo Y luego se está Se molestan Mira los camiones No No todos somos iguales Pero oiga En serio que Hay unos también En la curva de Ocampo Y voy a decir los lugares Se agarran los dos carriles Se lo juro que esa vez También la vimos cerca Si no se pega en el carro Hasta la orilla Casi pegando Para salir al barranco El carro Nos pega y nos avienta Está bien peligrosas Esas curvas Así en cuestión de De que Iba de subida Iba bien recio El camión Este Pues no sé Yo creo que hay que Hay que implementar Como que más Más amplia Las cosas Estas digo Han pasado accidentes También En una curva de ahí Pero si la que vimos Más cerca Fue cuando veníamos De Monterrey Que nos aventamos Y ya venimos nosotros Y que se avientan Nosotros Pero si nos estás viendo Que venimos Te lo juro Que cuando estoy así Nos venimos a decir Y se mete Y pasa el carro Y yo así Ahí si me Palpitó el corazón Pero aquí seguimos Con la bendición De Dios Y con las bendiciones Que ustedes nos dan Digo que siempre Me levanto bien Copetón Y bueno Aquí mandamos Los últimos saludos Porque ya nos vamos Hoy en el que sigan Así casi todos Los live Y algo que me llamó La atención Los estilos de bailes Antes los regios Bailaban chido Pero ahora los mejores Son los de San Luis Zacatecas Mi mil de opinión Chilo Gómez Pues es que bailan Todos diferentes Compadre Fíjate Este Bailan Yo voy a decir una cosa Es como todo A quien se le da más publicidad Se baila Ahorita están saliendo Muchos videos De por acá de Guerrero Que también tiene Un estilo chido de bailar Donde Sinaloa Tiene un estilo chido de bailar En San Luis Como que ahorita Es la moda en San Luis Ahorita como que Lo fuerte es San Luis Este Y la música es muy buena También la gente Que baila por acá En 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 Linares También tiene un estilo La gente que canta Aquí en Victoria Aquí donde vivo yo Baila también muy diferente Y baila chido Y tienen un gritillo También que se avientan Entonces En todas partes Es muy bonito Muy bonito Muy bonito Para mí todos los bailes Son chidos Este Por eso me he dedicado A estar grabando Y subiendo videos De diferentes Que viene una sorpresa Voy a Linares Voy a Linares Algo Ni mi compadre Sabe que voy para allá Un compadre que Hace dos años Que quiero hacer eso Y voy a estudiar Con él un día Nada más Hoy ya tengo que Aprender ese día Y es a bailar Ahí le digo A quien voy a ir A ver luego Me gusta El estilo Que sacó mi compadre Y dije Yo voy a hacer eso Y lo tengo hace dos años No lo he hecho En este año sí Yo creo en febrero Me voy para allá Le voy a hablar A mi compadre Si se puede Y nos vamos a ir Y voy a ir Y vamos a estar ahí Y me va a enseñar A hacer un baile Que siempre quiero hacer Y agárrense Agárrense Porque Juan Rogelio Ahí va Con algo nuevo 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 Disculpe Cómo se llama la canción Y cómo busco en internet Se llama La canción Cuida lo que dices Con el ángel Del corrido Compadre Esa chequela Nada más chequela Está bien perrona Es más Aquí le voy a pegar La liga De una vez A ver Acaray Ahí va de nuevo Oye Bien fregado Por derecho de autor Ya Mire Ahí le voy a pegar La liga Compadre Ah Es que aquí Me brinca Para otra cosa Cómo le hago Para responder Aquí Aquí Ah Se la voy a dejar Ahí pegada Ahí está Ahí creo que ahí Se la pegué Compadre Eso grave Se lo vi En mi gente No nacimos Para andar Hablando Primero Conozcan A la gente Y si Tengo No tengo Ahí se la mande Ahí se la mande De comparar Ahí se la mande De la liga Ahí para que la cheque Está bien perrona Esa canción Espero que la sigan Que apoyen al compositor Porque vienen más rolas Si me compadre Es más Déjenme De mi compadre Faltas amistades Dísela Mi raza Les comparto Este otro video Dándoles otro Corrido que escribimos No soy quien Para dar consejos Pero si les digo Una cosa Siempre Cuiden lo que dicen A quien se lo confían Y cuiden Con quien se junta Eh Eso De eso se trata Este corrido Salucita por eso Ah mi compadre Echa un tequila Yo me he hecho un café Se llaman Falsas amistades Coméntelo Dice así ¿Sabes cómo nos sale? Dice Hoy nomás Hoy nomás Hoy nomás Voy a voltear aquí Ok Le digo que trae Pueda rola matona Mi compadre Bueno Mady compadre Esa canción Próximamente La voy a sacar A mi compadre Así búsquenlo Eh Zeta Marquez Junio Acaba de hacer su canal Lo que le digo Es lo importante Ya empezó Eso es lo importante Y así aparece Esta canción Que apóyenlo 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 Denle like Aquí Aquí Eh Suscríbanse Ya estoy suscrito yo Ustedes suscríbanse Eh Y así aparece el video Y así aparece el video Cuida lo que dices Y también como les digo Con mi compadre Un momentito A ver A ver A ver A mi compadre No le voy a dar A mi compadre Es que no le vi Ahí está Mi like No le voy a dar A mi compadre Es lo que estaba viendo A ver Y aquí para atrás Con el ángel Del corrido Apare a decir A ver ¿Dónde está? Acá está Mire Es el video oficial Cuando se va A mi compadre A jalar Y después le va bien En la vida Y mire Ya va a llegar Al millón de reproducciones Con el ángel Del corrido En tan solo Tres meses Entonces la rola Apóyenla Tanto con el Que la canta Como el que la compuso Eh No voy nomás Para que sigan A la raza Son puros Tamaulipecos Y lo que Les digo una cosa Me dio gusto Verlos a los dos Que ya son chingones Porque yo veo Los videos Bueno mi compadre Es esta Márquez no Pero me platicó Su historia Y a este muchachón Al ángel Del corrido Bien morrillo Como de 10 años Yo creo Ahí vivía Por la casa De mi mamá Bueno viven Que todavía por ahí Su familia Por ahí Y este Y pues oiga Pues miren nomás Que bonito Que bonito Cuando la vida Te da vueltas Y pues le echa ganas Ya me voy con esta canción Dios los bendiga mucho Ya nos tardamos aquí Espero no haberlos aburrido Mañana mejor Nos vemos de nuevo Hombre Pues acabo Ya si no me puedo dormir O me la dan temprano Pues aquí nos vemos Esperemos verlos Dios los bendiga mucho Y arre Porque nos alcance Tener la esperanza Tener la esperanza Tener la esperanza Y es